¿Está listo? ¡Está listo! A ver, ¿en qué orden voy? ¿Feria? ¿Rayo? Listo. Listo. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una edición más de su programa Troll Time en Vivo. Muy contentos en esta noche calurosa de marzo. Es el último lunes de este mes. Por lo tanto, tenemos preparada la recopilación de las cagadas del día de todo el mes de marzo hasta ahorita. Las que vengan extra, si valen la pena, probablemente se agreguen para abril. Las que no, ahí quedan. Ahí quedan para la historia. Les saludo a su amigo Inundation. Les invito a que me sigan en mis redes sociales Twitter, Facebook, Instagram, Inundation. Y por supuesto, también sigan a las cuentas de TrollTab en Instagram, en Facebook, en Twitter si quieren. A donde cagar, a Jimmy Toledo, Julio sin Twitter, al señor Pozol, y que le den una plegaria hasta el cielo o al infierno donde se encuentra descansando el cadáver de Spiderman Choco. Para todos ustedes que han estado esperando este programa, les recordamos un programa que se transmite los lunes, a pesar de que la semana pasada por un imprevisto, bien, por el puente, lo empezamos, lo hicimos en jueves. Entonces, hoy, hoy vamos, como siempre, el lunes. Y el tema, yo pregunté en redes de qué empezábamos a hablar. Y el principal tema fue, este, todo el mundo dijo, hablen de la feria. Dijo, ¿por qué no? Vamos a hablar de la feria. Está bien. La feria. La feria está toda alocada, así ya, de una vez. Montones de cambios. Muchos cambios, la verdad. Y eso que todavía no arrancamos con esta madre. Hay varios cambios, por supuesto, para esta feria 2019. Y, pues, ¿qué? ¿Qué madre? Hay que probar los cambios. ¿Cómo que no? Si funcionan, chingón se quedan. Si no, pues que regrese la shotada. Al final de cuentas, como dicen, si amas algo, déjalo ir. Si regresa, es tuyo. Si no, nunca lo fue. Y, por supuesto, nosotros amamos la shotada en la feria. Así que, si vuelve, la mera verdad es que nunca se ha ido y nunca se va a ir. Nada más va a estar allá a un ladito viendo a ver a qué hora se puede colar. Y, pues, qué puta madre. Ese es uno de varios cambios. La tirada con la feria esta vez es que ya no va a ser organizada por gobierno. O al menos ya gobierno ya dice, ya me cansé esta madre. Mucha mamada. Yo soy de Morena, soy austero y la verdad, si fuera por mí, no la hago. Esto es lo que debe haber hecho desde el principio de Núñez porque Núñez se nota que no le gustaba la feria. Pero no se atrevió. Ahora están dando ese paso. Ya gobierno no va a pagar por esta madre, por eso ha cambiado la dinámica. Va a ser organizada por ciudadanos e iniciativa privada que al final de cuentas es la misma mamada. Y por eso, pues, hay varios cambios. Uno de ellos es, por ejemplo, dicen que ya viene otra empresa distinta a la de siempre con los juegos mecánicos. ¿Eso qué quiere decir? Juegos mamalones sacadas en su chingada madre o por lo menos diferentes. Ya por ahí en Facebook ando un video de una madre que se llama La Mega Tower King que aunque parece el nombre de una hamburguesa es más bien una pinche torre así enorme como mil metros que te deja caer de arriba su puta madre. Dicen que viene a Tabasco. Puede ser. Ojalá que sí. Dicen también otros rumores que el rostizador ¿sacuerdan el juego ese que hace así? Ya no va a ser nada más así sino va a ser como el rostizador del pollo cubano. Que te haces hijas a la verga sale volando tu cambio tu celular televergente. Ojalá que sí. Vamos a verlo. Si no, pues corremos esta verga y que votamos todos por el PRI y que traigan puro trago y por mamadas. No es cierto. En fin. Cambios hay bastantes. Pero pues así somos los tarjeños, coño. Nos gustan las emociones fuertes. Por eso votamos por Morena, coño. Aunque no cambien una verga. Aunque no cambien los semáforos. Pásate esa madre. Y si está en rojo me vale verga emociones fuerte. Yolo se vive una vez o como decían esa madre. Yolo. Así esa madre que dicen. Pero la verdadera sorpresa con estos cambios de la feria es que hace poquito anunciaron los patrocinadores. Estaba Monterrey Super Sánchez. La misma mamá de siempre pero entre ellos Rao HBO patrocinador oficial de la feria de esa madre. Todos nos quedamos así de a la verga. La mitad de nosotros a la verga que verga es eso. Y la otra mitad decimos a la verga. Para nuestros amigos de la primera mitad que nada más ven TVT y Canal 9 y a veces el YouTube HBO es un canal así de televisión de paga como un dish pero más fino. Hace sus propias producciones documentales películas, series. Pura cosa chingona. Entre ellas pa' que ya te des un quemón y ya deje de tener la cárcel como que a la verga. ¿Será que abro Wikipedia o qué verga? Game of Thrones. Ay, si todo el mundo hacía huevo no mames Game of Thrones. Bueno pues ahí entra la verdad la pregunta ¿y entonces qué verga viene de hacer acá? ¿Por qué verga viene de HBO? ¿Qué tiene que ver de HBO con la feria? ¿Con nosotros? ¿Con Tabasco? Nosotros también nos quedamos así al principio. Sin embargo nosotros no somos gente que nada más se queda así como pendejo ya sino como pendejo salimos a preguntar a investigar a observar y un tras un detallado análisis observación estudio nos dimos cuenta que las siguientes similitudes quizá expliquen la llegada de HBO a nuestra feria Tabasco. Vámonos por su contenido sus series HBO tiene Game of Thrones vámonos por eso la más fácil porque luego la otra no se lo sabe en Game of Thrones hay un personaje que se llama Daenerys la Khaleesi y ella es la madre de dragones en Tabasco tenemos Evaristo que tiene un dragón y nos sirve una madre ¿verdad? porque no sale nunca que ve la verga en Game of Thrones hay salvajes del otro lado del muro aquí en Villahermosa hay salvajes del otro lado del río al río que tú escojas la selva bosque de salolla la gaviota Indeco para donde veas salvajes no vayas para allá de la verga o ve para allá y vives una aventura como John Nieves ¿verdad? en Game of Thrones había un rey loco aquí tenemos a Fox o al peje dependiendo tu afiliación política de que te idiota te idiota en Game of Thrones está la montaña y aquí tenemos el cerreco tortuguero o la montaña de basura que se junta porque te digo que verita es pura mamá y no sirve una madre ahí se junta esa madre en Game of Thrones tenemos los White Walkers o los caminantes blancos para los que no fueron a Ramon Hall y nosotros ¿qué vemos ahí en el crucero? ah ah ¿ya cachaste? chelo así blanco caminando la menonita verga que le van a hacer es lo mismo mamada en Game of Thrones dividen o protegen el reino de los malos con un gran muro de hielo y en Tabasco quizá ya no hay una muralla porque tiraron esa madre en el Senma pero hay una canción ¿a quién cree que le cantaba al chico? pues quizá un muro que tuvimos alguna vez ¿verdad? abre la muralla no creo que hay hielo porque si no ya se hubiera congelado ¿verdad? hay otras series también como por ejemplo Sex and the City Sex and the City quiere decir sexo y la ciudad entonces Villahermosa es una ciudad eso ya lo tenemos ¿verdad? pisadera hay hay pisadera ya con eso igual empate igualito Los Sopranos la verdad la verdad que los Sopranos nunca la he visto porque no soy rico coño no tengo esa madre los Game of Thrones porque la bajo internet y eso pero pero ahora que ya venga la feria pues le pedimos que nos la pongan en el Teatro del Pueblo coño en la tagada y pon esa madre y ahí damos la risa ya le vamos a decir qué tal si está bueno o no por lo pronto nos da mucho gusto que venga HBO como patrocinador por ahí yo creo que también son los que pasan la pelea del Canelo que va a estar en uno de los palenques ahí como no queriendo vemos si nos colgamos de un cable para conectarla para acá por si no entramos a ver a Gloria Trevia chinga su madre por cierto Game of Thrones va a empezar en dos semanas y tal como el año pasado vamos a tener en TrollTap los resúmenes de Game of Thrones vamos a pedirle a la Bruja Roja que reviva al héroe de los resúmenes y si no pues ya vemos cómo ver que lo hacemos pero ustedes no se lo pierdan el capítulo sale el domingo probablemente el lunes o martes tengamos el resumen de cada uno de los ocho capítulos de toda la temporada espérenlo y pues hasta ahí por lo pronto amigos es momento mucha gente me lo había pedido y es momento de pasar a el gran momento de esta sección que muchos muchos se extrañaban el rayo morenizado rayo morenizado hermano amigo hermanos hermanos bienvenido hermanos míos a este un momento para predicar la palabra de la regeneración hacía días que nos habían cortado la señal y ahora veo que a pesar de la victoria de nuestro profeta López Obrador veo a muchos infieles veo a mucha gente descarriada nuevamente perdiendo el rumbo y no podemos dejar que esto siga sucediendo el día de hoy Andrés Manuel López Obrador visitó nuestra ciudad la Jerusalén del sureste Villahermosa aterrizó tal como lo decían las escrituras en su burrito sabanero volador su avión comercial no como los otros emperadores que llegaban en naves de lujo llegó entre el pueblo apretado entre sus asientos humilde sin embargo a diferencia de otras ocasiones aquí en su casa su tierra su agua encontró no solo alabanza sino también el demonio del reclamo los espíritus de la avaricia y la codicia recordamos la última vez que vino López Obrador antes de esta ocasión a celebrar la Pascua con su pueblo la gente al verlo llegar cubría la vereda con sus mantos otros cortaban ramas de palma y de otros árboles y los tendían hacia él le lanzaban flores y gritaban bendito el que viene en nombre de Obrador o sana en la altura al rayo morenizador tal como se le recibe a los reyes pero esta vez fue distinto hermano esta vez esta vez las cosas cambiaron si hubo algunos fieles que estuvieron ahí para besar su mano para hacerle llegar una plegaria señor Obrador purifica a mi hijo que anda en los caminos del PRI señor Obrador mira por mi hija que quiere unirse al PAN señor Obrador por favor purifica mi partido que es el partido verde y quiero que seamos de los suyos señor pero también hubo mucho reclamo como les decía infiele gente que vive infectada por la podredumbre de la codicia de reclamo de la avaricia lonas y mantas exigiendo pago liquidación las llamadas quincenas atrasadas como si lo más importante en esta vida fuera el dinero que no me ha pagado Pemex Pemex una empresa que se dedica a sacar suciedad de la tierra que no me ha pagado el Issste el IMSS cunas de enfermos que se pudren en su cama y es por eso que esa gente hay que recordarle la palabra la palabra de nuestra regeneración dice Andrés 619 no acumules para ti tesoros en la tierra donde la polilla el comejen el óxido y el herrumbre destruyen y donde los ladrones se meten a robar o sea cualquier lugar de Villahermosa no acumules riqueza para que quieres un salario si te lo vas robar afuera en la esquina del otro hijo de la verga palabra del señor Lope Obrador amén eso no es todo algunos de estos señores pedían la creación de un nuevo territorio un nuevo municipio el municipio número 18 los señores que vienen de la villa Vicente Guerrero su nombre lo dice Guerrero del mal gente de la discordia dicen queremos un nuevo municipio realmente lo que quieren es crear otra Sodoma y Gomorra un lugar autónomo para crear su fechoría para robar para recibir recursos y podredumbre para ver si ahí si ganan los otros partidos el PRI el verde el PRD la fe es lo que digo yo y es que ya lo dijo el peje que hará llover azufre y fuego de los cielos aquellos que quieran romper la armonía de los 17 y atentos atentos a otras amenazas de aquellos que pretenden burlarse de la intención de Lope Obrador que expresó hoy de reclamar a la corona por un perdón porque se agachen ante nosotros una sola vez dicen es necedad es ridículo es populismo pues la palabra dice en cartas a militantes 316 y dijo el profeta si ser honesto es populista que me apunten en la lista amén señores amén así que pedimos honestidad para España honestidad para la puta de Babilonia del mundo hispano y últimamente si ustedes están reclamando por estas peticiones yo les diría que no les vi reclamando cuando gobernaban los anteriores no el PRI ni el PAN sino los virreyes de España no había nadie quejándose así que calla sonríe que ya ganamos alabado sea señor lo peor a Dios alabado sea alabado sea alabado sea alabado sea alabado 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 que intenso estuvo ese asunto ¿verdad? ¿qué tal amigos? bueno estamos a punto de cerrar saludamos a la gente que esté ahí conectada con nosotros a la gente que nos ha pedido en YouTube pronto vamos a tener en YouTube esta transmisión ¿verdad? pero por lo pronto por lo pronto no ya luego lo vamos a a subir a YouTube ahorita son en Facebook saludamos a Eduardo Ibañez que dice amén Gaudencio Reyes aleluya Manuel Esama dice jajaja Goyo Pérez este ¿quién más está por aquí? Anthony Mendoza dice compren un clima la verdad que nos llegó la autoridad queremos sentir el ambiente fresco el clima es un producto del diablo este ¿quién más? saludos a Patinaba a ver a Xavi Man a Milk Gracia dice ¿verdad que se bañó? claro que bañé diablo a ver ¿quién más está aquí? está más bueno el chisme aquí en comentarios Sergio Daniel Castillo dice ¡Herejes! claro que sí a ver ¿quién más está por acá? Eulio Romero ¿cómo estás? a Alexis Hernández este a Patinaba hace rato me dijo un chavo que me dio una foto para su hijo de 11 años no le muestren estos videos al niño de 11 años porque porque no pues no le podemos vender nada Mincho López saludos Deje Iván saludos también Ricardo Vázquez dice que ya van a pasar resumen de feria en HBO yo creo que sí ya están hablando con Paco Mesa si le llegan al precio y a esa gente agárrense porque pasan resumen de feria HBO en fin amigos vamos a cerrar esta edición del troll tab en vivo con como les prometí una sección también muy favorita de muchos y que solo viene una vez al mes no se trata de Andrés sino de la cagada del mes vámonos a la madre ya me sacaste y todo en esa madre vivo vamos a ver tenemos 10 cagadas la última esperen la última porque es buenísima apenas la vi hoy estuve a punto de no entrar al conteo pero estaba haciendo la recopilación como se forman las cagadas del día si tú encuentras un error que te parezca chido acá en los medios en redes sociales o en algún medio impreso o en la televisión tuitealo con el hashtag la cagada del día al final del mes reviso el hashtag las que me parezcan las más chistosas las recopilamos y las mostramos aquí vamos por la primera número uno esta semana digo este mes es para la XE ah no no es XEB verdad por lo amarillo me fui con eso es yo soy tú o yo soy tú yo soy tú ya perdón dice Yalitza Luis Miguel golpea a un miembro de su equipo en pleno concierto y las redes estallan video a la verga ya quiero que sea la segunda temporada de Luis Miguel porque ya espolearon que va a salir Yalitza a la verga va a estar buenísimo vamos a la siguiente cagada y esta corre a cargo de ah quienes fueron eso el congreso de Veracruz nuestros amigos tuvieron una cagada monumental yo les daría el premio no ser porque todavía una mejor pero bueno esta fue el segundo lugar de todas las cagadas se cumplió aniversario de que el natalicio verdad de Gabo García Márquez y publicaron esta bonita imagen en su conmemoración un muy bonito retrato un homenaje muy respetuoso desde el gobierno para que vean que los gobiernos de Morena son muy cultos es de gente que dice no este viva la cultura y los libros este nos encanta alfabetizarnos y leer y todo eso Francisco García Márquez ay hijo de puta yo creo que ni siquiera ven las portadas de los libros esto verga obviamente la gente salió y dijo no mames no es Francisco idiota eh Gabriel le decimos el gabo a decir que le decimos el gabo a un Francisco dijo nada la verga si es cierto es un error de dedo y la cambiaron a esta siguiente todo corregido no se enojen nuevamente un día como hoy pero de 1927 así como Pedrito hoy un día como de 1927 tan solo escritor, guionista escritor y pedido y este colombiano y alguien les dijo oye tu imagen dice que es Gabriel García Márquez escritor mexicano ay hijo de la verga no terminan de salir de una para entrar a otra la neta mejor quédense calladitos era mejor que la gente pensara que eran pendejos a que de verdad lo supieran vamos con la siguiente amigos novedades de Tabasco nos dice a medio siglo de la batalla de Centla por cierto hoy López Obrador de eso venía a conmemorar la batalla de Centla que ocurrió hace según novedades de Tabasco 50 años según López Obrador 500 años usted dígame quien de los dos miente quizás se refiere a una batalla distinta vamos a la ciudad además de esa pinche foto la verdad que es la verga bueno Aristegui Noticias nos da una gran cagada que dice 100 días de AMLO la economía refinería inmigrantes que dice secuestrados lo mejor Aristegui en vivo y nos trae una foto en la que nos revela que gracias a López Obrador en 100 días a pesar además de lograr todo logró que el Cristiano Ronaldo le diera la vueltereta y venciera al Atlético de Madrid ¡Venga! ¡Ale! La siguiente Centro PSP CPM que es como Protección Civil de Centro es un tuit acerca de se caerían unas ramas y fueron a recogerlas le avisan a la ciudadanía que dice 911 emergencias en atención en atención a un llamado a las oficinas de esta coordinación se atiende la caída de una rama de gran tamaño sobre la vía pública a la altura de la avenida Gregorio Méndez y Vicente Fernández en la colonia Tamuelte suponemos que la calle Vicente Fernández es donde se ponen los mariachi a esperar en la noche no crean que es Vicente Guerrero sino es otra por ahí el que escribió el tuit ya traía ganas de irse a la fiesta y a la verga ¿verdad? ¡Vámonos! siguiente tuit Apple Noticias dice japonesa de 1126 años es la persona más longeva del mundo puta quién sé quién vaya a romper ese pinche Chabelo nada más ahí va atrás vamos Chabelo tú puedes tú puedes Chabelo te faltan solamente 5 años más coño siguiente Aristegui Noticias también para Aristegui Noticias punto com Salinas fue el principal perjudicado del asesinato de Salinas dice Basave sin duda señor Basave si te matas a ti mismo quien más se perjudica eres tú vamos a la siguiente y esta nos dice de Televisa Deportes el tricolor convence México 3 Chile 1 parido amistoso Televisa Deporte parido es lo que ahora llaman parto natural sin dolor y que sigue vamos imágenes fuertes por favor hay pequeños como los que dije de 11 años tapen los ojos porque aquí dice Ave Política nos avisa de choferes de taxis pirata riñen por pasaje en calles de Puebla la pelea se puso tan terrible que destazaron a unos cabrones ahí sirvieron así patas y demás a la verga brutal brutal vamos con estas locales del diario presente nuestro diario favorito que dice pero el tabasco tienes que leerlo quien sabe que ver que querían decir pero es el fernate muy bonito yo creo que solo quieren llamar la atención ya déjenlo ya déjenlo y ahora vamos número uno escuchen con atención sucedió en un evento de la Universidad de Almeca lo vi apenas hoy es buenísimo y vamos a escuchar a su rector Universidad de Almeca una universidad que deberá ser a lo largo de los años muchos más que los 28 que vamos a cumplir raíz de sabiduría para todos ustedes viva la UM viva los egresados de nuestra universidad viva la Universidad UVM por supuesto pues es que hay que ser amigo de todos ya quisiera yo que Piña en sus discursos diga viva la Olmeca viva la UVM viva la UNAM siempre nada más la ujal la ujal la ujal ya quisiera por lo menos saber el nombre del rector de la UVM para también cagarlo pero no este señor abraza a todo el mundo le mando un saludo al maestro Emilio de Garta que seguro ve este video felicidades apareció en la cagada del mes como lo mejor de lo mejor lo curioso es que el video decía atrás ex Olmeca quizás ya él también forme parte de ese cúmulo de egresados y con eso llegamos al final de esta transmisión muchas gracias por estar pendiente de esto nos vemos el próximo lunes recuerden vienen videos de la feria los resúmenes de Game of Thrones estamos intentando contactar a JRR Martín creo que me faltó una R JRR Martín para que nos dé una entrevista exclusiva respecto al final de temporada muy probablemente la semana que viene lo tengamos y bueno nos vemos hasta entonces hasta luego amigos adiós adiós un chavis hasta luego